Bueno, soy Nicolás Aroma, coordinador del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza. Un poco el tema inflacionario me parece que es el tema de la agenda política y social de Argentina y del gobierno debería hacerlo de manera urgente porque, como venimos diciendo, se ha transformado en una cuestión crónica, más allá de las variaciones que pueda tener mes a mes, está afectando el poder adquisitivo de las familias y, lo peor de todo, de las familias de menores recursos de manera persistente y me parece que es el gran problema y la preocupación de las familias argentinas y mendocinas. En ese sentido, lo que podemos decir es que el problema de la inflación se sigue discutiendo sus causas y en Argentina todavía no está claro cuál es la salida. Es decir, cualquier receta mágica y única que aparezca hay que tomarlas con pinzas porque no van a tener un impacto directo en la inflación. Viene un periodo electoral y esto se va a hacer sentir. Y cuando hablo de esas recetas mágicas, hablo de lo que escuchamos como reducir el déficit fiscal inmediatamente llevaría a una reducción de la inflación o hay que parar con la maquinita. Bueno, esas pruebas ya se aplicaron, se frenó la maquinita, se bajó el déficit y lo único que logró es caída de la actividad económica, pero no reducción de la inflación. Entonces, quizás deberíamos buscar por algunas otras cuestiones y otras causas que son y son varias, algunas más complejas que otras. Lo importante, la inflación no es un fenómeno que les pegue a todos por igual. No todos pierden con la inflación. Acá hay una cuestión también de distribución del ingreso, de desigualdad y de disputa política, digamos. La inflación no afecta igual a todo el mundo. En mi opinión, hay que atacarla justamente porque afecta a un sector de la población que es la que más desprotegida está. Las causas son múltiples. Tiene que ver el equilibrio fiscal, digamos, que tanto se pregona, es una condición necesaria, pero ni por casualidad con eso resolves el problema. Y por otra parte, ese supuesto equilibrio fiscal tiene un efecto colateral. En economía se dice trade-off o una carga de una contraindicación y que es muy grave también y que tiene impactos. Que es la caída de la actividad económica, que es la desaceleración del consumo, la desaceleración de las ventas de las empresas, despidos y recesión económica. Ese escenario ya se vivió. Por eso cualquier análisis sobre la inflación tiene que tener esto incorporado. Ojo con que el déficit fiscal con la reducción inmediatamente se acaba el problema porque se aparecen dos problemas. La inflación persiste y la actividad económica se cae. Doble perjuicio, digamos. No es la salida, esa simplificación es difícil. Me parece que hoy se discute poco, pero la inflación argentina tiene una cuestión estructural. Para mí, y es la variable dólar. La gente sabe muy bien, la población argentina, que cualquier cosa que pase con el dólar, mira después el riesgo de qué pasa con los precios. Aumenta el dólar, dice, uy, van a aumentar los precios. Y no está alejada la realidad, hay una cuestión con los dólares. Argentina hoy se encuentra con un nivel de reservas estrecho, digamos bajo, y tiene diferentes causas esa cuestión de las pocas reservas. Y una de esas causas importantes tiene que ver con qué pasa con los dólares que ingresan a la Argentina. Podríamos hablar de fuga de capitales. Y también qué pasa con el alto nivel de sobreendeudamiento en moneda extranjera que se fue tomando en periodos anteriores, fundamentalmente, por parte del gobierno nacional y provincial. Si hay un problema con el endeudamiento, hay que saber que hay un problema con el dólar. Y si hay un problema con el dólar, habrá un problema con la inflación. Es difícil asociar el tema del endeudamiento con nuestras vidas personales cercanas. Pero si hay un problema de deuda, hay un problema de inflación porque hay un problema con el dólar. Y bueno, me parece que ese es uno de los puntos que, por lo menos este año, hay que vigilarlo muy bien porque encima se enfrenta a una sequía. Es decir, el sector agroexportador, si ya de por sí no liquida, o tiene la posibilidad de especular con devaluaciones para liquidar su producción, este año hay una sequía donde hay causas reales específicas que va a hacer que los dólares que el Banco Central pudiese tener sean menos. Bueno, en ese sentido, ahí está uno de los puntos que va a tener que controlar el ministro, en este caso Massa, con respecto a la inflación, y va a ser un punto difícil. ¿Por qué? Porque te va a obligar a no devaluar con pocas reservas. ¿Y por qué digo no devaluar? En mi opinión, siempre la devaluación brusca, que es la que es pedida por muchos sectores, de sectores concentrados, en Mendoza particularmente, te lleva a un problema de salto brusco de los precios. Y con un 100 de inflación anual, 90, estos entrarán en un terreno desconocido. Porque no es lo mismo tener que forzar una devaluación con una inflación acumulada del 20% anual, que ya es alta, pero no con los niveles actuales. Eso te puede llegar a una espiralización, o sea que hay que ser muy cuidadoso. Y yo creo que por ahí también van los cuidados de no aplicar un plan de shock. Los planes de shock que dicen que estabilizan precios, lo primero que hacen en ese shock es devaluar. Entonces ahí vamos a un salto inflacionario. También creo que con la política actual, la inflación no va a descender. A lo sumo puede que rompa cierta inercia en algún momento, pero no va a descender. ¿Por qué? Porque las variables o los precios fundamentales de la economía, dólar, tasa de interés, salarios y tarifas, están subiendo de manera moderada o controlada por el gobierno. Pero esa moderación está en un piso del 4 o 5% mensual. Si eso no cambia, difícil que la inflación de precios general empiece a bajar un poco más fuerte. Y por ahí, si querés un dato más político, el riesgo que yo veo de no aplicar un plan de shock es que sea una propuesta de ciertos sectores de la política que van a plantear un... Vamos a hacer un plan de estabilización y shock que sabemos cómo terminan y son peligrosos, pero puede que electoralmente tengan efecto porque hay una gran preocupación por parte de las familias, básicamente, de no poder llegar a comprar los bienes básicos a cada mes. Y no es menor. Y hay que estar atento con eso. Respecto del tema de control de precios, los programas de precios justos o precios cuidados, no atacan el problema de fondo de la inflación. Es decir, no vas a frenar una inflación con altos números, con programas de control de precios, pero sí son, como digo, una condición necesaria para proteger ingresos. Es decir, vamos por el otro lado del bolsillo. No los precios, pero los ingresos. Primero porque te permiten anclar expectativas, que es lo que se dice que... A ver, uno de los problemas que trae la inflación alta es que justamente nadie sabe cuánto sale cada bien. No hay referencia de precios. Entonces, los programas de precios justos o precios cuidados te permiten en algún punto poner un precio a un bien y que eso sea un ancla. Otra cuestión sobre la que operan positivamente los controles de precios sin solucionar el problema de fondo es que te permiten o intentan anclar expectativas de la inercia inflacionaria. Otro gran problema que tenemos que resolver, ¿cómo haces para desindexar, digamos, para dejar de hacer correr que la inflación es del 90 anual? Cada agente económico, cada una de las personas, sea un dueño de un almacén o quien te cobra un alquiler, está pensando que la inflación fue del 90 y puede ser del 100. Entonces, ¿a qué precio coloca la venta de un producto? Bueno, ahí también es importante que esos controles se apliquen. Y vos fijate que ahí me voy a Mendoza, donde los controles de precios directamente no existen y no hay ni siquiera ninguna voluntad mínima de poder decir, bueno, con pocos recursos del Estado podemos garantizar que en algunos hipermercados o supermercados pueda esto controlarse, que no es para nada costoso, ni siquiera se controlan los programas de precios nacionales, y es por eso que Mendoza, de manera persistente y como un goteo, tiene una inflación más alta que la inflación nacional y tiene un nivel de precios también superior al nivel de precios nacional, que no es lo mismo, no es lo mismo cuánto aumenta cada mes un bien que cuánto sale un bien de manera estable en un lugar. Bueno, Mendoza es una provincia cara y ahí pueden estar haciendo su juego la falta total de responsabilidad del gobierno provincial para ejecutar controles mínimos, por lo menos en algunos supermercados grandes, para que se cumplan los acuerdos de precios establecidos a nivel nacional. Entonces ahí vemos que es una condición importante para que por lo menos proteja parte de los ingresos.